No, 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 tú eres café, hace daño, sobre todo es la madre que dice, ¿sabes? Tú eres mi mamá, no, no eres mi mamá, ¿sabes? No. Así es bueno, porque mi mamá ya crea que los cuándo está encima, ¡Gracias! El se va a un concurso internacional que ya es moderno que es lo que toca a mi nieto y de la comunicación que se acaba de llegar a Madrid. En Madrid se va a reunir a toda Europa, todo aquí en América, de grupos musicales que tocan ya es moderno y mi nieto toca ya es moderno. Y entonces van con su grupo y ellos van a ese concurso internacional, van representando a México, ni nieto y su grupo. ¿No caen todos? No. ¿No? ¿No está bien? ¿No está bien? Hay que decir las cosas como son, hay que decir la verdad, siempre es la verdad. Tú me dices, mi nieto toca bien, yo te digo, no, mi nieto no toca bien, mi nieto toca muy bien. Muy bien. ¿Por qué toca muy bien? ¿Por qué toca muy bien? ¿Por qué es mi nieto? Pues, ¿no vas a ser? Sí, lo extraño, lo extraño. Pasa mamá, él se extraña. Él hace el tiempo, todos los días, todos los días. Yo lo estoy dentro de este lugar. Lo sabe lo que me da a ser gracia. El que llega al final siempre es mi nieto de nuevo. Ya, ya. Cuando van a partir de vosotros, el día de la primera, llega a la primera, Él agarra sus maquetas, ahora que ella está volviendo, todo de maqueta, cuando se convierte en el nombre de maqueta, llega y empieza a aminar sus sabores. El solito es... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Él también tiene su vida final. Él también tiene su vida final. Él se tiene que superar, aquí le falta hacer algo. Pero si ellos llegan ya todos, llegan las misagras de mi alma.